En las reuniones que tuvimos con el señor Intendente, se nos prometió, entre otras cosas, que íbamos a trabajar mancomunadamente, la UNJU iba a trabajar con la municipalidad para que se pueda llevar adelante lo que era el boleto estudiantil. En una de las reuniones que estuvimos el año pasado, a fines del año, con el señor Marcelo Castro y la señorita Giselle Bravo, se nos prometió que a la semana siguiente íbamos a tener una llamada en la cual íbamos a acordar un nuevo encuentro para poder... Nosotros debíamos llevar el número de estudiantes que teníamos acá en la facultad, de todas las facultades de acá de la UNJU, para que podamos comenzar con lo que era el trámite del boleto universitario. A la semana siguiente no tuvimos ninguna llamada. Es así que terminó el 2018, hoy estamos en el 2019 y todavía no tenemos ninguna llamada. Y hoy nos damos cuenta de que el señor Intendente Julio César Bravo anuncia el boleto estudiantil, tanto para el universitario como para el terciario, pero para después de las elecciones. Es decir, que nos damos cuenta nosotros, porque no somos tontos, y creo que tampoco es tonta la población de San Pedro, que el señor Intendente lo está utilizando como una treta política para poder mantenerse en el poder cuatro años más. ¿Esto es rechazado por todos ustedes? Por supuesto. Nosotros no tuvimos una respuesta en el 2016, 2017 y 2018. Entonces, no creemos, no tenemos ninguna garantía de que después de las elecciones, después de que nosotros votemos al señor Intendente, se nos vaya a dar el boleto estudiantil, ni para nosotros ni mucho menos para el nivel terciario. ¡Gracias!